Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad. Un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro. Una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiaba. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Cuando en 1983 los argentinos recuperaron la democracia, desde hacía ya mucho tiempo que las abuelas de Plaza de Mayo buscaban la ayuda de la ciencia. Necesitaban una prueba de validez científica para demostrar que un niño era realmente el nieto que buscaban y así poder restituirle su identidad de origen, incluso ante la ausencia de los padres. Primero creíamos que los bebés nos los iban a entregar. Cuando nos dimos cuenta que tampoco nos entregaban los bebés, ahí empezamos a juntarnos algunas que ya éramos mamás y después ya nos presentábamos como mamás abuelas. Los buscábamos de mil maneras, porque no había ningún texto donde aprender cómo se busca a una criatura que fue secuestrada por razones políticas. No había ningún texto y además no sabíamos de ninguna abuela del mundo que saliera a la calle a buscar a sus nietos secuestrados. El equipo de filiación empezó como una necesidad y fuimos desarrollándolo paso a paso. Empezamos primero con los chicos que habían sido secuestrados por los militares, entonces tratábamos de averiguar si tenían una mancha particular en algún lado del cuerpo, cuál era el color de ojos, si habían sido operados, si tenían la cicatriz de la vacuna contra la tuberculosis, la BCG. Y todo esto nos ayudó para empezar a armar un poco la historia. En los primeros tiempos creíamos que nuestros nietos se iban a volver, porque ¿con quién se iban a criar? Sino con nosotros y esperando la libertad de sus papás. Pasaron años, nada de eso pasó, mirábamos en las salas de las casas cunas, en los orferinatos, las caritas, pero absurdo. Cuando pienso lo que hacíamos, qué absurdo decir, ¿cuál será mi nieto? Y si los nietos se parecen al papá, al abuelo o a un tatarabuelo por ahí. Y íbamos a los jardines de infantes a mirar así detrás de los árboles, éramos realmente detectives así bastante burdos, ¿no? Porque éramos, una sacaba fotos, la otra se escondía, una preguntaba, ¿cómo los podemos identificar? Y aquel avisito que salió en un diario de La Plata que dijo que el papá que negaba la paternidad, con una comparación sanguínea, y ahí la palabra sangre, ¿viste? Y ahí fue donde empezamos a caminar con el norte puesto, la brújula puesta por las abuelas. Esto es lo más importante que hay que destacar. Ellas vinieron con un problema a la ciencia. Ellas decían, tiene que haber algo en la sangre que pueda ubicar a los hijos. Yo creo que eso también es un llamado de las tripas, porque después derivó en los antígenos de histocompatibilidad y el ADN. Pero ellos lo que estaban buscando era verdaderamente el llamado de la sangre. En ese avisito que vimos, que leímos, dijimos, bueno, servir a la sangre de las abuelas para que identifiquemos por ese medio a nuestros nietos. Sin vocabulario científico, porque para nada. Se viajó, se viajó a países de Europa. Yo recuerdo que hasta Uppsala fuimos en Suecia. Y la respuesta no fue positiva. Y fuimos a Estados Unidos en el 82. Nos facilitó el poder estar en Washington, en la Sociedad por el Avance de la Ciencia, que nos recibieron, nos recibió Eric Stover, una persona de esa sociedad. Le contamos y dijo, vamos a estudiarlo. De ahí, de Washington, nos fuimos a los días siguientes a Nueva York. Ahí nos recibió Víctor Penchazade, un argentino, profesional, genetista. Nos llevó al Blood Center, de Nueva York. Y ahí estaba Fred Allen, un científico también, que nos atendió, nos escuchó, y dijo, vamos a estudiarlo. La comunicación entre ellos surgió, se hizo todo un seminario en el año 83, en Nueva York, para este tema internacional. Vinieron de Francia, de Italia, los mejores genetistas y antropólogos forenses. Y la respuesta fue, sí se puede, sí sirve la sangre de ustedes. Pronto se sumó la necesidad, impulsada en parte por la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, de identificar a una gran cantidad de restos humanos hallados en cementerios y tumbas anónimas. La justicia suponía que pertenecían a personas desaparecidas, pero necesitaba pruebas. Al momento de la asunción del presidente Alfonsín y la creación de la CONADEP, en esos meses se produjo un fenómeno, acá entre muchos otros, que era el descubrimiento de tumbas. Tumbas en N en cementerios. Y se empezaron a desenterrar en forma muy poco... Sí, con muy pocos elementos... Sí, sí, con muchos elementos. Se destrozaban esqueletos, se mezclaban esqueletos, etc. Entonces, la gente, bueno, empezó a preocupar de que de esa manera no se iban a poder identificar ninguno de los restos. Y entonces, en ese momento, la CONADEP pidió ayuda a la AAAS para que mandaran una delegación de antropólogos forenses. Ahí vienen los esnovos. Claro, ahí viene la delegación. Lo que pasa es que en ese momento enseguida abuelas terció y dijo, sí, pero además de antropólogos forenses, que manden genetistas, porque acá, además de identificar cadáveres, tenemos que identificar niños apropiados. y sobreviviste ahora. Y sobreviviste, Se formó un grupo liderado por Marie-Claire King a trabajar en el famoso tema de cómo identificar una relación de parentesco cuando no existen los padres. En ese sentido estaba el índice de paternidad. De paternidad, claro, pero acá los padres estaban desaparecidos. Para poder establecer un vínculo entre un hijo y un hipotético padre. Exacto. Los índices de paternidad se basan en computaciones estadístico-matemáticas. Pero en ese momento las formulaciones matemáticas eran mucho más artesanales. Y para establecer una filiación, una relación de parentesco entre un niño y posibles abuelos, esa formulación matemática había que crearla. Había que adaptarla de la existente para las pruebas de paternidad. Y ese fue el trabajo, básicamente, que lideró Marie-Claire King con otros genetistas, entre ellos yo, etc. Y eso llevó varios meses. Cuando uno determina un linaje o determina la identidad de un individuo, nunca está 100% seguro. Está muy seguro, recontra seguro. Eso implica hacer una serie de cuentas, una serie de estadísticas. La estadística que necesitaban las abuelas no existía. Ese famoso índice de abuelidad, que se desarrolló a lo largo de toda esa primera etapa de búsqueda con ayuda de los científicos, fue inventado, fue desarrollado por científicos argentinos y sobre todo estadounidenses. Entonces fue una tarea multidisciplinaria. Por un lado, la tarea social, la tarea cultural de las abuelas de insistir, porque tenían un objetivo muy claro. Apostaban a la vida y a la vida de sus nietos. Pero además, esto de insistir en las puertas adecuadas. Por un lado, necesitamos inmunólogos para que nos ayuden a identificar estas moléculas. Genetistas, para que nos ayuden con la genética, con la herencia. Por otro lado, matemáticos y estadísticos, que con todos esos datos nos den un número que nos permita decir con cierta confianza si efectivamente tal persona es nieta de tal otra. Mi nieta, que cuando se llevaron a los padres tenía apenas 15 meses de edad, el tiempo pasó inexorablemente para ella también. Ella trabajó desde su más tierna infancia, trabajó en abuelas. Recibió en abuelas una llamada telefónica donde daban el dato de una persona nacida en cautiverio con todos los detalles de la madre de esa criatura. Una chica de 26 años, avanzada estudiante de medicina. Una serie de detalles que enseguida ella se dio cuenta que se trataba de nuestro caso, porque mi hija era una estudiante de medicina, porque mi hija se la llevaron a los 26 años, que estaba embarazada de 8 meses. Todos, todos, todos los datos. Bueno, yo les cuento. Pero resulta que nosotras las abuelas somos personas mayores y nos destacamos generalmente por nuestra discreción, por nuestra cautela, por hacer las cosas despacio, no incurrir en ningún error, nada. Pero ella, que era una muchacha de 20 y pico de años, con ese impulso que le da la juventud, salió corriendo, porque esa persona que hizo la denuncia le dio el nombre del chico, donde trabajaba, todo, todo, todo. Salió corriendo a buscar a su hermano. Yo trabajaba en un patio de comidas, muy parecido a lo que sería la cadena norteamericana de hamburguesas, pero algo más nacional. Y viene, pregunta por mí, se acerca, viene con una chica que trae un bebé en brazos, para colmo. Yo tenía 21 años recién cumplidos, te imaginás salir a bailar viernes, hoy domingo, dos chicas preguntando por mí, y encima, con un bebé en brazos, lo último que me iba a imaginar era que me venían a decir que podía ser hijo de desaparecidos. Cuando yo le digo que no, que no la conocía, que no quería hablar con ella, que estaba trabajando, me pide si le puedo recibir una carta, que ella me quiere escribir. Está bien, le digo, y se pone a escribir la carta. Una carta que me la entrega 20 minutos después, me dice, mi nombre es Mariana, soy hija de desaparecidos, estoy buscando a mi hermano, o podés ser vos. Un rato más tarde ella se va, le cuento a mi jefe qué era lo que pasaba, y mi jefe me pregunta qué es lo que iba a hacer yo a partir de ese momento. No sé, le digo, acá el adulto entre nosotros dos sos vos, qué me decís que tengo que hacer yo. Y me contestó algo muy sensato, me dice, vos podés vivir el resto de tu vida sabiendo si tenés o no una hermana. Yo creo que fue muy convincente, mi nieta, porque esa misma tarde, Guillermo estaba en la casa de las abuelas, puso su brazo y pidió que le saquen sangre, porque quería saber si esa chica era su hermana. Ahí mismo me hice la análisis, era pincharme el dedo gordo y dar cinco gotitas arriba de un papel secante con circulitos. Era algo muy sencillo. Estaban todos muy nerviosos, me tuve que terminar pinchando yo. un grupo de estos científicos norteamericanos, dirigido por Clyde Snow, trabajaba en la identificación de los restos de los desaparecidos. Una labor que daría nacimiento al equipo argentino de antropología forense. En 1984, cuando vuelve la democracia, llega a la Argentina, ha pedido a las abuelas de Plaza de Mayo, una delegación de científicos norteamericanos de diferentes áreas, para ayudar en dos temas. Por un lado, para ver cómo se podía desarrollar un método científico que permitiera relacionar los chicos desaparecidos que habían nacido en cautiverio con sus abuelos que lo estaban buscando. Fruto de eso es el nacimiento del Banco de Datos Genéticos en el Hospital Durán. La segunda línea de trabajo es la que desarrolla un miembro de delegación, el doctor Clyde Snow, que era un antropólogo forense muy conocido ya. ¿Snow era, en ese momento, era una persona que trabajaba en Estados Unidos? En Estados Unidos trabajaba en asesinos seriales, caídas de aviones, casos criminales comunes, desastres masivos. Ya era muy famoso en Estados Unidos, pero nunca había trabajado en este tipo de investigaciones. Y él vino con la comitiva americana en relación a una cosa muy concreta. Básicamente, el pedido era que viera si se podían hacer exhumaciones de otra manera, con los sepultureros, destruyendo todo. ¿Esto fue por un pedido que nació de abuelas? Abuelas de Plaza de Mayo, claro. Abuelas que tuvo la iniciativa, que había viajado por todo el mundo, buscando una forma por el tema genético. Bueno, en la acción también vino Snow y otros médicos. Y esa fue la línea en que nosotras nos insertamos. La sociedad argentina avanzaba también en el pedido de la justicia. Los militares intentaron negar los crímenes cometidos. Entonces, la identificación de los restos de los desaparecidos se convirtió en una prueba irrefutable. Mientras tanto, otro equipo de científicos dirigidos por la genetista Mary Clark King enfrentaba un desafío igualmente arduo. Desarrollar un método científico para la identificación de los nietos. Ahí fue cuando llega Mary Clark King. Ella llega con su fórmula del índice de abuelidad. Y bueno, había que probarlo. En ese momento, nadie tenía ninguna experiencia con esto. Nadie se hizo. Pero existía la doctora Ana María Di Leonardo, que era la jefa de inmunología del Hospital Durán, que era el único lugar público donde se hacían las pruebas de HLA y de grupos sanguíneos. Histocompatibilidad. Para que la gente entienda, el antígeno de histocompatibilidad, los grupos sanguíneos, etcétera, son todos productos de genes. Entonces, era como un paso más alejado del ADN. Entonces, uno infería lo que ocurría en el genoma, en el genotipo, a través del estudio del grupo ABO, RH, etcétera, etcétera, y sobre todo el HLA, histocompatibilidad. En un comienzo, como la técnica ideada por Mary Clark King para identificar a los nietos no estaba del todo desarrollada, las mismas abuelas y sus familiares se sacaban sangre para comprobar la efectividad del método. En esa época, en la época más heroica, digamos, en la que Mary Clark King tuvo un protagonismo muy importante. Digo heroica porque se transportaban muestras de sangre. Yo he transportado muestras de sangre. Uno nunca sabía qué iba a pasar acá en el país. Atentados posibles al banco de datos genéticos. Cuando se sacaba sangre a un niño, ellas obtenían una muestra. ¿Qué hacían con esa muestra? Muchas veces, la mayoría se la mandaba fuera. ¿A dónde? Bueno, a distintos laboratorios. Pero el laboratorio principal fue siempre el de Mary Clark King. En realidad, más de un caso fue identificado primero en Berkeley, donde estaba en California, donde estaba Mary Clark King, y después en Seattle, donde está ahora desde hace ya varios años. Pensar, pensar que en mi cuerpo hay información de mis padres y de mis abuelos. En una uña, en un cabello, están presentes ellos. Yo, antes de que me viniera a hablar mi hermana, sabía que había habido un golpe de Estado, sabía lo que era una dictadura, pero a muy grandes rasgos. Yo, para colmo, hice la secundaria en la Primera Brigada Aérea de Palomar. O sea, desde tercer año hasta sexto, tuve profesores que eran militares de la Fuerza Aérea. Entonces, hay muchas cosas de las que no se hablaban en mi escuela. De hecho, ni siquiera tenía en cuenta de que también habían desaparecido, se habían robado bebés. Y mucho menos iba a llegar a creer que yo era uno de esos 500 bebés que se habían robado. Yo le pregunto a mi apropiador, ¿está bien? Mi apropiador, después de muchas idas y vueltas y de negarme todo en un principio, termina quebrándose y llorando y confesándome de que sí, que yo era hijo de montoneros que estaban desaparecidos. Sí, él trabajaba como profesional civil de inteligencia de la Fuerza Aérea. En el mismo lugar donde él trabajaba fue donde alojaron a mis papás, que es en la RIVA, que se descubrió, junto con Encontrarme a mí, se descubrió ese centro clandestino de detención. Y bueno, antes de que saliera el ADN, yo ya tenía la certeza de parte de él. Lo que quería yo era confirmarlo definitivamente. Abuelas tiene un banco de datos genéticos también en Estados Unidos que lo maneja la doctora Mary Clark King. Entonces, directamente lo enviaron para allá. Yo no estaba cuando Mary Clark King obtuvo el resultado, pero ella dijo, solamente le voy a entregar el resultado a Rosa. Entonces, yo estaba en Boston, en Estados Unidos, porque me nombraban doctora honoris causa en la Universidad de Massachusetts, en Boston. Y estábamos reunidos en una casa, un grupo de gente amiga, festejando eso, el doctorado mío. De repente, alguien me llama por teléfono. Y era Mary Clark King. Y me dijo, Rosa, es tu nieto. Abuelas de Plaza de Mayo tenía una pregunta muy concreta, que la genética de su tiempo no podía contestar. ¿Cómo analizar la identidad de gente cuando faltan el padre y la madre, y tal vez falte alguno de los abuelos? Ellas decían, se puede hacer, pero no sabemos cómo. Y ese golpear puertas, ese insistir frente a los científicos, a los genetistas de la época, logró un hallazgo que no solamente sirvió para la búsqueda de abuelas, sino que logró una pequeña revolución en la genética. Poder encontrar la identidad de una persona en ausencia de sus familiares directos, como padre y madre. Eso fue una oportunidad única. Y me parece que no se lo debemos solamente a los científicos, se lo debemos en gran parte también al tesón de abuelas. La ciencia creció y evolucionó gracias a una necesidad planteada de las abuelas. Y hoy está universalmente aceptado para solucionar muchísimos tipos de problemas. Uno enciende la televisión y cualquier programa policial incluye el ADN. Y esto hace 25 años no se tenía ni noticias. Y uno de los motivos por los cuales se desarrolló fue toda la necesidad de abuelas. Nosotras, las abuelas, hemos conseguido cambios inimaginables, tanto en la ciencia como en la justicia, como en lo psicológico. Por todas partes hemos insistido y hemos conseguido. La verdad que en Podemos tendríamos que estar orgullosas de todo lo que hemos conseguido. Pero no hablo de orgullo. Yo digo, estamos satisfechas, estamos contentas con lo que hemos conseguido. Porque no buscamos revanchas, ni venganzas, ni nada de eso. Todo lo hacemos para el bien nuestro y para el bien de la sociedad. Porque lo que nos pasó a nosotras, le pasó a toda la sociedad. Nos pasó solamente a nosotras. El trabajo de los antropólogos forenses permitió a las abuelas de Plaza de Mayo saber dónde estaban enterrados sus hijos y cómo habían muerto. Gracias al trabajo de los genetistas pudieron encontrar a más de 100 de sus nietos. En el camino nacieron el equipo argentino de antropología forense y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero la lucha de las abuelas continúa. Aún quedan muchos desaparecidos por identificar, muchos nietos por encontrar y por restituir. y el bar, ¡eh! Y el bar, ¡gol! Y el bar. Y el bar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video